El equipo más famoso de Power Rangers es Mighty Morphin y es por esto que muchas personas piensan que este es el único equipo que existe en la franquicia. Si eres fanático de Power Rangers, entonces ya debes saber que hay muchos equipos diferentes, pero debido a que los que no son tan fanáticos de la franquicia solamente conocen a Mighty Morphin, es por esto que las películas las han hecho con este equipo. En el 2017 pudimos ver una película de Power Rangers muy diferente ya que estaba dirigida para un público más adulto y utilizaron un presupuesto más elevado que les permitió obtener una mejor calidad en el proyecto. En esta película volvieron a utilizar el equipo de Mighty Morphin, pero con una historia diferente y esto es debido a lo que dije anteriormente. En el mundo hay algo que se llama nicho, lo que significa que un pequeño grupo de personas consume ese producto y por eso concentran todo hacia ese pequeño grupo. Los nichos son algo muy importante ya que puedes lograr generar muchos ingresos dedicándote solamente a un nicho sin tener que llegar al resto del mundo. El resto de las otras personas fuera de ese nicho se llaman la masa, lo que significa que son todas esas personas que quizás no son fanáticos, pero podrían consumir ese producto. Todos los dueños de algún producto o negocio siempre quieren llegar a la masa y no quedarse solamente en el nicho. En todos los proyectos el nicho es la base de todo, pero la meta es expandirse de tal forma que puedas llegar a la masa, básicamente al resto del mundo. Un ejemplo de esto es este mismo canal de YouTube, en el cual el nicho son los fanáticos más leales de Power Rangers y por eso los videos pueden tener visualizaciones visualizaciones entre 5 mil a 100 mil en total. Cuando un video llega a la masa, entonces esos videos pueden llegar incluso a más de un millón de visualizaciones y es porque pudo llegar a un público que conoce a Power Rangers, pero no es tan fanático de la serie. Para lograr esto hay que presentar temas famosos que esas personas de la masa puedan conocer y así el video llegará fuera del nicho. Sé que esta explicación es un poco larga, pero precisamente esto es lo que puede provocar que en el reinicio podamos ver al equipo de Mighty Morphin. Esta también es la misma razón por la que el equipo de la película del 2017 fue Mighty Morphin y para que no fuera tan parecido a la serie original, solamente le cambiaron algunas cosas de la historia. A pesar de esto, pudimos ver que todos los personajes tenían el mismo nombre a los personajes originales, también pudimos ver a Sordon, a Rita y a Alpha. Utilizaron el equipo de Mighty Morphin para intentar llegar a las masas, a todas esas personas que alguna vez vieron Power Rangers, pero que ya no son fanáticos de la serie y con esto los podían conectar para ver la película. Lo que se ha dicho hasta ahora es que el equipo del reinicio va a ser un equipo diferente y no va a ser Mighty Morphin, pero la realidad es que todo todavía está en desarrollo. Todas estas cosas pueden cambiar, incluso según la información que hay en internet, uno de los personajes se va a llamar Tommy y aunque todavía no se sabe nada sobre esto, ya es un indicio de que tuvieron que utilizar algo de Mighty Morphin. Quizás no sea el mismo personaje, quizás tenga una personalidad totalmente diferente, quizás solamente estén utilizando el nombre, pero sigue siendo una pequeña huella de Mighty Morphin. Tommy y Jason son los nombres más conocidos en toda la franquicia y todas esas personas que pertenecen a la masa han escuchado estos dos nombres posiblemente. Incluso podemos decir que entre los mismos fanáticos de Power Rangers podemos preguntarles a todos si conocen estos dos nombres y absolutamente todos van a decir que sí. Sin embargo, hay otros nombres de otros Rangers de otros equipos que no los conocen todos los fanáticos de la franquicia. Esto es un dato que parece insignificante, pero que al mismo tiempo es muy importante para promover el éxito del nuevo proyecto del reinicio. El simple hecho de que un personaje utilice el nombre de Tommy puede llegar a confundir a aquellas personas que no son tan fanáticos de la serie y pueden pensar que es el mismo personaje. Solamente por esto ya es muy probable que esa persona quiera ver la serie, aunque al final quizás se encuentre con la sorpresa de que no es el mismo personaje. A pesar de esto, lo importante es que vea los primeros episodios ya que con esto la producción tiene la oportunidad de enganchar a una persona más y con esto pueden lograr que miles de personas caigan en este inofensivo enganche de publicidad. Hay muchas personas que escriben en los comentarios diariamente sobre la posibilidad de que el reinicio sea el regreso del equipo de Mighty Morphin, pero con actores diferentes y con una historia de mejor calidad. La realidad es que las opiniones están muy divididas ya que algunos quisieran ver a este equipo nuevamente, pero con la tecnología que tenemos ahora y que sean tratados con el respeto que se merecen. Esto lo digo porque obviamente en la película del 2017 no pudieron tratar a los Power Rangers como se merecen y solamente realizaron una película de ciencia ficción con un poco del estilo de estos superhéroes. La otra parte de los fanáticos son los que están en contra, los cuales no quieren que hagan un reinicio utilizando el equipo de Mighty Morphin nuevamente. Cada grupo tiene buenas razones para sustentar su opinión ya que los que quieren que se utilice el equipo de Mighty Morphin nuevamente dicen que esto puede ser una gran oportunidad para llegar a las masas con algo que ellos ya conocen y es como no tomar muchos riesgos. Los otros fanáticos que no quieren que utilicen el equipo de Mighty Morphin dicen que es mejor crear un equipo nuevo para que todo sea original y de esta forma las personas no van a pensar que van a ver nuevamente la misma historia. La realidad es que es mejor que no utilicen al equipo de Mighty Morphin para que puedan crear un nuevo equipo ya que esto tiene muchas más ventajas. Lo que busca el reinicio es poder llegar a un público diferente ya que ahora todo va a estar dirigido para jóvenes adultos y para lograr esto hay que dar un cambio bastante radical en algunas cosas. Al tener un equipo diferente le estás enviando un mensaje a la masa de que no son los mismos Power Rangers para niños así que ya con esto le abres las puertas a aquellas personas que les gustan los proyectos de superhéroes para adultos. Otra ventaja es que no tienes que arrastrar con la historia de otros personajes sino que puedes crear una historia nueva y con esto va a ser más fácil crear una conexión entre las películas y las series. Con un equipo nuevo también van a poder ser más creativos con la temática del equipo y esto va a involucrar la creación de los swords, los trajes y las armas. Esto va a ser una gran ventaja ya que podrán utilizar alguna temática un poco más organizada y que quizás llame más la atención de los adultos. El equipo de Mighty Morphin es el equipo más icónico de toda la franquicia y son los Rangers más famosos en toda la historia. A pesar de esto creo que ya debemos dejarlos descansar y solamente seguir dándoles el respeto que se merecen por ser el equipo original. Hubiera sido perfecto seguir viendo alguna serie sobre este equipo pero con los actores originales y en el mismo universo que conocemos. Debemos comprender que todo lo que va a suceder en el reinicio va a ser un universo diferente y no va a estar conectado a lo que ya conocemos. Es por esto que todo debe ser distinto para que podamos ver algo completamente nuevo de Power Rangers y el proyecto pueda llegar a las masas. Escribe en los comentarios una temática para el nuevo equipo del reinicio, dale like a este vídeo y suscríbete para conocer más del reinicio de Power Rangers.